Este, 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 quiero firmar este encuentro con mi amigo Anwar, gracias, porque personas como tú, nosotros simplemente somos aves de paso que de pronto Dios nos toca con su pincel, demasiado desgadito diría yo muchas veces, porque no necesita nada más, él simplemente con un suspiro, con un pensamiento, él lo crea. Pero tú, señores de la CRC, pertenece a la CRC, pertenece a la comunidad de la gente que cuida el medio ambiente, alguien dijo por ahí, nosotros tenemos que dar un muy buen, unos hijos para nuestro, un muy buen planeta para nuestros hijos, pero sobre todo unos muy buenos hijos para nuestro planeta. Y tú, con tu entrega, con tu sabiduría, con tu, con tu sapiencia, cuando tú dices, guiémonos por un lado, guiémonos por otro lado, es lo que dice el pastor, es como pintado por Dios. Y estos árboles son tuyos, Anwar, estos árboles son todos y de todos y cada uno de nosotros, no podemos permitir que, y que todo el mundo nos cuide, que todo el mundo nos quiera, que todo el mundo les ponga cariño, les ponga amor y les ponga todo eso. Ok. Un saludo, por favor, a la familia Sembrando Vida, amigos por el mundo, de parte de la CRC. El nombre de ese árbol es Jacaranda, 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 Jacaranda. Ese es medicinal, la corteza de él sirve para las palimoleras, se cala, cicatrizar a heredas, para enfermedades también. Que le regalo dos tarjetas de lo que yo hago, para que no me olvide. Los guayacanes, fabulosos. Yo trabajo con jardinería, soy jardinero de Guayacanara. Yo y muy especialmente quiero agradecerle a ustedes, no como decía aquí el compañero, como funcionario de la CRC, sino como persona común y corriente, que se preocupa por dejarle algo a esas nuevas generaciones. Es lo que de pronto se está perdiendo porque hemos creído de que él está ahorita en el mundo de la innovación, de la tecnología, es lo que perdura. Yo creo que lo que perdura es todo eso que nos ha dejado la naturaleza y que es y que sigue siendo, más no aquello que pronto es pasajero. Y esto es de aquello que porque es y sigue siendo, que le vamos a dejar a nuestras propias generaciones. Entonces los invito a que nos unamos a este tipo de cosas porque son las que nos dan ejemplo de vida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora sí, lo único que cambia el mundo, lo único que cambia el mundo es la acción. Un pensamiento que se convierte en acciones mucho más importantes que 100 que revolotean. Acción, por favor, entre todos nosotros, pastor, por favor, haga los honores y todos nosotros hagamos los honores con esta hermosa jacaranda. Ayude ahí el director de orquesta allí. Muchos directores de orquesta aquí, por favor. Hola, hola. ¿Qué ha habido? Qué rico verte, ¿cómo va todo? Un momento, un momento. En nuestra ciudad, nunca lo grabaremos. Hola, guapa. Nosotros estamos allá en la unidad, mira. ¿Sí? ¿Hay más gente allá? No, pues yo fui leí gente de seguridad porque pues vino que aquí nos dije, pues vámonos a dar una vuelta. Claro. Listo.